Dices que te vas Y reclamas tantas cosas Y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me ahogas Y que no me quieres verás Sin mi miedo Que me repite todo Me ha dado falta Y me llama A la casa Y en todo perderte Te mataste con miedo Porque te vas a tomar Ay, no Sé aunque yo tengo Que te vas a cumplir Y te digo que sea prima Oh, 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 oh Y ya no sé qué pasa No va a tener más Y ya si mi corazón No va a acabar Y no me jade Y ya si me confiero No va a tener un ritmo Y ya si me cuento atrás Y tú me vas sin pensar Y ya si me cuento atrás Y tú me llevas sin pensar Y ya si me cuento atrás 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 Y ya si me cuento atrás